Hola amigos, pues iniciando horóscopos con el nuevo año, vamos a iniciar con el cerdito que es el que corresponde a este año. Los años son 59, 71, 83, 95 y 2007 y por supuesto 2019. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Ni tu peor enemigo puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. La única diferencia entre ser feliz y estar deprimida es que la persona deprimida está pensando en lo que le falta y la feliz está agradeciendo lo que tiene. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Caminos difíciles a menudo conducen a hermosos destinos. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. Recuerda, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. La batalla más difícil que tendrás que pelear es entre quién eres ahora y quién llegarás a ser. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Nunca dejes que las cosas que quieres te hagan olvidar las cosas que tienes. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. No mires hacia atrás con ira ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con atención. Cabra, 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Todo logra, empieza con la decisión de intentarlo. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Nunca pierdas tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón y el respeto de ti mismo. Gallo, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. Deja que las cosas vayan y vengan sin forzar. Lo que está destinado a permanecer, permanecerá. Y lo que no, se marchará de ti y solo será para tu bien. Y perro, 58, 70, 82, 94, 2006 y 2018. No siempre conseguirás lo que quieres, pero tarde que temprano la vida te concederá aquello que te mereces. Y bueno, pues estos son los horóscopos de esta semana y nos vemos para la próxima. Si Dios quiere que tengan un feliz día.